La noticia política se encuentra en estos momentos justamente en la sede de Renovación Nacional en Providencia. Escuchemos las palabras de Andrés Alamán. Cuando regresé al país, y particularmente el día sábado, en la única declaración pública que he efectuado sobre esta materia, señalé que sólo estaba dispuesto a reasumir mi candidatura presidencial en un marco de unidad de la centro-derecha. En estos últimos días también respaldé las gestiones de la Directiva de Renovación Nacional en términos de lograr un nombre de auténtico consenso para enfrentar unidos la contienda presidencial. Como ustedes bien saben, tales gestiones han fracasado al designar la Unión Demócrata Independiente una candidata en forma unilateral. En el día de ayer, la Directiva de Renovación Nacional concurrió a mi casa para solicitarme, formalmente que participara en el proceso actualmente en estudio para, a través de un proceso democrático, definir un candidato único de la centro-derecha, y en el evento de no prosperar las gestiones y negociaciones que se efectúan en tal sentido, concurrir como candidato presidencial a la primera vuelta. Quiero reiterar hoy mi posición de siempre. No voy a ser candidato presidencial de Renovación Nacional, no voy a participar en el proceso de... de... de...